En lo cual nos quedamos, que esta chica se quedó impactada por esta bella sorpresa que le llegó. ¿Y qué nos decías José? Hay otra sorpresa. ¡Wow! Entonces, esta chica hoy sí se bañó. ¿Con qué te bañaste, mi hija? Danos al tic. Creo que ahorita sí se arrepintió de lo que dijimos, de la Rosa y el Bonoban, chica. Y aquí está, como pueden ver, un anillo. Ahí está el detalle. Miren qué bonito está, un anillo también para aire. Mira que mejor la temprana. Es la emoción, mija. Y bueno, pues... En la otra mano, mejor, chica. Pues es la emoción de las sorpresas que está recibiendo ahorita. Vamos a ver cuáles son las palabras de esta chica porque está emocionada. Y pues ya muy pronto vamos a dar el nombre. Y creo que todas, todas así. No, pero donde decimos, a la bin, a la van, a la bin, a la van. Y hay que... ¡Ay, decita! ¡Ay, decita! Y hay en la cara de sus pesos. Bueno, pues yo me voy detrás de cámara justo ahorita. Bueno, bueno, pues hay de cita. Algunas palabras a Emiliano García por este bonito detalle. Como decía más antes, él se comunicó conmigo y me dijo que quería enviarte este lindo detalle. Como ese peluche, ese ramo de flores y ese bonito anillo. No sé, algunas palabras que tengas para agradecerle a él. Y no sé cómo te sientes. Te sentís emocionada y habías tenido algún detallito así. Sí, Emiliano García. Ah, pues muchas gracias y bendiciones para él, ¿verdad? No me lo esperaba. Él sí ya me había dicho de esto, ¿verdad? Porque nos llevamos muy bien. Es un gran amigo conmigo, ¿verdad? Él me había dicho que era lo que me gustaba. Yo le había dicho, pero nunca me imaginé que él me iba a regalar algo así. Y que tan pronto iba a ser. Sí, porque yo pensé que iba a ser... Iba a costar bastante, pero no iba a ser. No, ajá, lo dije yo. No, la verdad, uno entre menos espera las cosas, más rápido son. Eso sí lo tengo seguramente yo. Nunca había tenido una sorpresa así. Nunca. Primera vez. Primera vez. Ah, ¿se emocionó? No, no, sí, la verdad. Claro, te emocionó. No, la verdad estaba temblando bastante, como que tenía bastante frío. Y la verdad, está bien lindo ese anillo. Sí. Está bastante bonito. Muchas gracias. Modélelo. 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 Mija, pero las abejas andan ahí. Me siguen. Como que por ahí hay que entrarles a caja de bonobón porque no las van a comer. Ella dijo, ella dijo. Yo pensaba que iba a estar con la otra. No, hoy me acaso arrepiento. Hoy voy a cantar la canción. Y si no me acuerdo, no me acaso. No, pues el grupo, todo el Estad del Salvador activo. No sé qué, algunas palabras que le quiera decir a Emiliano García por este bonito detalle que le regaló a Aidecita. Bueno, pues en primer lugar, que muchas gracias por este lindo detalle que tuvo con esta chica. Pues de verdad, somos una familia y todas nos ponemos contentos. Sí, así es. De que haya venido un detalle para Aidecita de mi parte. Pues felicidades, Aide. Gracias. Pues primero Dios no será la primera ni la última sorpresa. Primero Dios venga más. Así es. Que Dios lo bendiga y le multiplique todo lo bonito que hace por nosotros. Y pues que lo bendiga a él y a toda su familia. Así es. Y yo, José, que estoy detrás de cámara, pues le agradezco mucho, brother, por este lindo detalle. Por emocionar tanto a esta señorita. La verdad, ella dice que nunca había tenido una sorpresa así. Y pues, gracias, gracias. Le agradezco mucho. Decirle a otros amigos suscriptores que si quieren dar algo a otra sorpresa, ya sea para ella misma o para algo a otra. Como a ustedes les guste. Aquí cuenten con nosotros que nosotros estamos dispuestos, ya saben. Si les pareció como dimos la sorpresa, pues aquí nosotros estamos disponibles para sorprender a cualquiera de esas chicas. Así es. La linda visión en especial es para todos. Así es. Como decía Pate, alguna persona que quiera dar un detallito allí para, como para Karina, para Brian, que vayan para Naidelyn, para Javier, para Patito, para Albita, para Fuerza Activa, para Johanna o para Aide. Y yo, que estoy detrás de cámara. Nos agradecemos al destino que viene. No, agradecerle. Sí, agradecerle porque, como dice Pate, todos somos una familia. Y cuando le manda a alguien, también uno se alegra. Eso sí, es verdad. Porque aquí hemos creado un vínculo como de familia. Eso es muy cierto. Estamos aquí conviviendo. Digamos, hay veces que convivimos más que la familia. Sí. Porque casi solo aquí mantenemos. Así es. Cuando juego ahí ya, bueno, nosotros aquí, verdad, lo tenemos como una familia. Y lo, bueno, agradecerle a él y bendiciones por todo eso. Y sí. Así es. Si hay otra persona que quiera mandarle a alguien más, pues aquí, verdad, ahí está José, Pate, cualquiera de nosotros podemos hacer eso también. Sí, la verdad, uno se emociona porque se llena de emoción al ver a la otra persona, como cual ahorita hay de cita, la verdad, se emocionó bastante. Y uno se emociona con ver la alegría de ella, va. Dos blancos, dos rojitos, está poniendo los cachetitos. Como que entró en show cuando dijo, pase al frente, hay de cita, o sea que se quedó polarizada. Se quedó pasar. Pero yo pensaba que iba a costar bastante, pero yo pensaba que era para alguna de ellas. No. Pero le agradezco mucho por darme esta sorpresa muy lindo. No, pues ahí están las palabras, brother, de Aidecita. Y como le dije, como le dije, brother, él me preguntó, ¿y qué? ¿Será que se va a emocionar Aidecita? ¿Será que le va a gustar? ¿Será que me va a rechazar esto? Pues la verdad, yo pienso que se puede emocionar mucho. Yo en realidad no sé si ella ha recibido otra sorpresa, le dije yo. Pero tú dices que nunca había recibido una sorpresa así. No, esta es la primerita. Ahí está. Bueno, pues como le dije, se iba a emocionar mucho y le entró lo que es temblorina a Aidecita. ¿Cómo le pasó lo de Brian? Le pasó lo. Creo que hoy Aidecita no va a poder ni dormir o se cae en la cama. ¿Qué va a poner el tío? ¿Le va a botar los chocolates? No, los chocolates. ¿Cuál es el chocolate? Y los chocolates ahorita los vamos a comer. Ahorita mismo los tiene que entregar. No, pues claro, sí. Así agradecerle. Gracias. Gracias por también esas ricas enchiladas. Sí, es el mismo que nos enchilaron con el tijero. Aclarando, es el mismo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias y bendiciones. Así es, bendiciones para él y para toda su familia. Y bendiciones para todos nuestros queridos seguidores. Y el que no se ha suscrito, que se suscriba, que vaya a la casita del Salvador Activo, que se suscriba, que toque la campanita, que deje su like, que comente. ¿Qué tal? Pues bienvenido, o sea, de ya aquí lo esperamos con los brazos abiertos en la casita del Salvador. ¿Qué fiesta, mujer, Viviana? No, pues claro. Las puertas están abiertas. Así es, para cualquier persona que quiera convivir un rato con nosotros, pues bienvenido sea. Así es, bueno pues, y las palabras de Fuerza Activa. Ajá, de la mujer. Ajá, tiene que dar las palabras. A mí no me han mandado nada. Pero a su hija, sí, ¿qué tal? Como el ciente de la gana que le hagan un rato. Sí, que le mandaron a la... No, pues este, yo lo sospeché, dijo el chavo, lo he hecho desde un principio. Ajá. Y no, pues darle las gracias, que como dice Aidee, ella no se esperaba esto, ¿verdad? Y pues, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y pues, ¿qué le diré? Yo me quedé sin palabras. Porque realmente no esperábamos esto. Muchas gracias y saluditos ahí y bendiciones. Bueno, pues ahí están las palabras de Fuerza Activa y como dijeron, todo el stack agradecido con Emiliano García. Y bendiciones, brother, allá donde se encuentre para usted y toda su familia. Así es. Y pues, no se pierdan igual la serie de videos que vamos a seguir haciendo. Porque va a estar buenísima. Va a estar bastante buena, 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 divertido. Porque vienen unos, por ahí, por ahí unas cositas bastante extremas. Así es, ¿no? Yo quisiera mandar un saludo. Ok. Un saludo para Manuel y bendiciones. Ok, saluditos para Manuel. Saluditos para Manuel. Ahí, bendiciones, brother, a donde se encuentra en su casita, con su familia, disfrutando un poco, pues. Y bendiciones para cada una de nuestras personas que los miran día con día. ¡Sí, saluditos! Que están al pendiente de nuestra serie de videos, que los ven, que comentan, que dejan su like, pues. Gracias, gracias, se les agradece mucho. Y también se les invita a que vayan a visitar la casita de las chicas activas. Oh, también. Pueden ir a visitar lo que es la casita de las chicas activas. A ver, hay diferente contenido. Allí solo andan puras mamacitas. Siempre. Allí no andamos los tres caballeros. Allí solo chicas. Allí no andamos los tres guapetones. No, 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 no. Ahí los dejan un poco aislados. Acepto, no digas si le deshace con calidad. Es que no, es que yo día con día, ratito con ratito, veo que esto ya se puso caliente. Ya está cocinando el arroz. Ya casi va tarde. Solo que le eche más leña al juego y comienzo. No, más poquito, poquito va a quedar más rico, diga usted. Porque si le echa mucho la va a arrebatar. Bueno pues chicos, como les decía, bendiciones para cada uno de ustedes, integrantes y para toditos los suscriptores. Y nosotros los vamos a ir despidiendo de esta serie de videos en lo cual esperamos que les guste mucho y... Bye. ¿Y cómo se despiden? ¡Adiós!